Leonel Guzmán Dice Desde el día que te conocí No fue igual Y no fue igual Y desde el día que te conocí Me estremecí Me enamoré Tu mirada me hace Sentir así Amar así Tu mirada me hace Tu mirada me hace Amar así Sentir así Dice Lion Tú eres que me cautivó Y enteró mi corazón Lleno de alegría Tú eres quien llenó de luz Y venciste el sobrecruz Ilumina mis días Yo sé Yo sé Que no hay amor como el tuyo Tú eres mi padre Mi orgullo Es que como no amarte Como no aferrarme Como no llorar al reconocer Que tú eres digno Yo soy infiel Tú eres perfecto Yo imperfecto Tú haces lo bueno Yo lo incorrecto Tú eres todo lo que necesito Yo te fallezco Si no estás conmigo Mi alma muere Si me dejas solo Te amaré siempre Mi Jesucristo Tu mirada me hace Sentir así Yo lo siento Amar así Tu mirada me hace Tu mirada me hace Amar así Sentir así Tu mirada me hace Sentir así Amar así Amar así Loco por ti Y sé Suelta, suelta Desde el día en que te conocí Y no fue igual No Y no fue igual Vamos arriba Y desde el día en que te conocí Me estremecí Me enamoré Yo me estremecí Siempre me enamoras Cuando tú me miras Cuando tú me dices Que soy como tu niña La niña de tus ojos Hermoso tesoro Mientras pasa el tiempo Más de ti Yo me enamoro Y nadie me ama Como tú me amas Nadie me cuida Como tú me cuidas Quiero expresarte lo que voy Por ti yo siento Un amor invencible El cual que sea aquí adentro Por ti Por ti Hoy yo vivo en verdad Hoy ya no hay falsedad Tú eres puro respiro Ven mío Y alumbra tu luz Mi precioso Jesús Mi amado bendito Porque el día en que te conocí No pude ser el mismo En ti encontré el perdón Ese amor Esto es como frente Edición especial Layon produciendo CDF Studio Con Dios fuerte LG LG papá Díselo AVM Studio Dominicana y Venezuela Dos países hermanos Cantándole un solo padre Toda gloria sea para Dios Corta, corta, corta Corta Díselo 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 Gracias.